Y así iniciamos un programa más de Te Escucho Las Vegas Hoy con Mari Carrasco por esta surradio por internet MagicLatinoVegas.org La otra cara de Chinchiri Desde Las Vegas, Nevada Para el mundo ¿Cómo anda la vida? Andando, Moni, afortunadamente Sigue andando la vida ¿Todo bien a pesar del viento, los cortes de luz Y todos los males del planeta que han pasado en estos últimos días? Tenemos que decir que sí Pero bueno, antes de tocar el tema de hoy Que muchos se preguntarán, como me preguntaron ¿Qué es poner el palo en la rueda? Es una expresión que utilizamos, no solamente en Argentina Sino en otras partes donde se habla español Que es cuando o alguien te sabotea un proyecto Es ponerte el palo en la rueda, es trabarte la rueda Para que no puedas seguir adelante O es un mecanismo de autosabotaje El tema que íbamos a tratar hoy Era sobre la respiración Pero me pareció muy interesante este tema Porque ahora vamos a ver Por qué se me hace interesante este tema Como uno, a veces Cuando está esperando durante mucho tiempo Algo tan importante Se lo sabotea Porque cree que no se lo merece Porque el instinto le jugó una mala pasada Porque la mente se le trabó Y bueno, a partir de eso Paga las consecuencias Internas o externamente Pero antes A las personas que todos los miércoles Le hacemos el favor De promoverles sus emprendimientos Que yo les llamo auspiciantes Pero los auspiciantes pagan Y a estas les hacemos el favor Porque esta es una radio comunitaria De ayudar a la comunidad latina En este tipo de cosas Y lo hacemos con amor Porque Dios provee de otra manera Así es Pero es bueno aclararlo Porque después vayan a estar diciendo Bueno, es una radio comunitaria O están haciendo negocios Claro, no, no Es bueno aclararlo Es bueno aclararlo Entonces Por lo tanto Les recordamos Que la corporación Avalon Cuenta con terapia psicológica Y atención médica Bajo costo Y en español Y cuenta con el único laboratorio De onopatía Aquí en Las Vegas Puede llamar al 1-866-273-3273 Extensión 101 O al 702-420-7524 También puede enviar mensaje de texto Al 702-569-6205 Y recuerden Mensaje de texto solamente Al 702-569-6205 Y la doctora Mónica Les regresará la llamada Rocia Costa Estilista a domicilio Llámenla al 702-635-0608 Gabriela Obraña Notaria Pública Móvil Ayuda con apostillado Supervivencia Poderes Y cobro de jubilación De Argentina Desde acá Desde Estados Unidos Que pues la verdad Lo tengo que comentar Moni Esto es un gran beneficio Que todos los argentinos Deberían de aprovechar Porque es algo que Lamentablemente Otros países No tienen Y aparte Aunque sea poquito Es una cosa Que todos los meses Hasta que te toque Volver al creador Te lo pagaron Así es Entonces Llame a Gabriela Obraña Para más información Al 626-367-6738 Estrellita y su tiendita virtual Así se lleva a México Así se llama En Facebook Su tiendita virtual Así la encuentran Así se lleva a México O llámela 702-748-0340 Plomería Y a precios Muy acomodados Muy económicos El señor Celso Guerra Le atienden El 702-353-1191 Video imagen Publicidad digital Para todo tipo de negocio Llame Neto García El 702-666-7736 Silvia Raquelía Le ofrece Velas Artesanales De Ángeles Tarot Angélico Máster en diferentes Reikis Puede llamarla El 702-373-6814 Les recordamos Que también Para todas aquellas personas Que quieran Asistir a talleres De capacitación Para oficios Como arte en uñas Corte y confección De prendas Elaboración de jabones Maquillaje de fantasía Y redes sociales Y marketing Pueden enviar Mensaje de texto El 702-635-4501 O acudir en persona Al 1700 East Dessering Suite 214 La casita de Doña Machi Restaurante mexicano Les Tiene especiales Sábados y domingos En la compra De dos caldos Como pozole Menudo O albóndigas El tercero Es totalmente gratis Todos los días También le dan El consomé gratis En la compra De tacos de birria Y si dice Que escucharon Esta mención Aquí con la doctora Mónica Pues les van a regalar Una agua fresca En la compra De cualquier platillo Ellos están ubicados En la esquina De Easter Y Sahara En el emplazamiento De 7-Eleven Pueden llamar El 702-912-4884 Bueno El tema de hoy Que es El palo en la rueda O el mecanismo De autosabotaje Cuando lo hace uno O de sabotaje externo Cuando se lo hace en otro Por ejemplo Es muy común Cuando se trabaja En una empresa Que de golpe Yo estoy Encantada Para que me hagan Una entrevista personal Y de golpe En esa entrevista Donde posiblemente Pueda escalar A una posición Con mejor paga De golpe Me sacan de la lista Y ponen a otro O de golpe El entrevistador Que me iba a hacer A mí El appointment Tiene un accidente Lo cancelan ahí Y nunca más Me vuelven a llamar Pero Lo que vamos a hablar hoy Es cuando el palo En la rueda Nos lo ponemos Nosotros mismos Por X motivo Siempre El mecanismo De autosabotaje Está relacionado Con que Una parte mía Cree que merezco algo Pero otra parte mía Se opone a eso Y me hace actuar De determinada manera Que puede ser Provocándome un accidente Cuando es un día Muy importante De mi vida Como puede ser El día de mi casamiento O el día En que Egreso de la universidad Y me dan mi título O Unas circunstancias Donde hay una cosa afectiva Y que Una parte mía Cree Que No me lo merezco O necesito Castigarme O Hay muchos ejemplos A lo largo de la historia Como por ejemplo Esa chica Que está esperando Durante tanto tiempo Esa entrevista De trabajo Que es muy importante En donde Ella ya da por hecho Que la van a tomar Porque está Extremamente capacitada Y se queda dormida Quien tenía en la entrevista A las 8 de la mañana Y O se equivocó En el despertador De poner la hora En el despertador O el despertador No sonó O Whatever Y no puede ir A la entrevista Y perdió la oportunidad De su vida O Cuando Me pasó De vivirlo De cerca Una de mis parejas Que era director De cine Antes de que empezara A salir conmigo Fue esto Que En las dos veces En que sus películas Estuvieron Estuvieron nominadas Para los Oscars De la academia Una de sus películas Fue Un camino Se pegó un accidente En donde estuvo Ocho meses Totalmente Enyesado Internado En un hospital Hay muchos De esas De esas situaciones Pero porque Cambié el tema A último momento Porque Todas aquellas personas Que somos Sinófilas Que nos encanta El cine Posiblemente Esperemos con gran ansia El día De la entrega De los Oscars De la academia De Hollywood En los Años Que se da En la entrega De los Oscars Desde que yo Tenga muy Muy poca edad Siempre Esperé Ese día Con ansia Porque yo A mí me encanta Muchísimo Las películas Solamente Un año Me lo perdí Y me arrepentí Toda la vida Pero después Lo tuve que mirar En el Youtube La entrega De esos Oscars Porque Me confundí El día Todos Ya saben Porque es una Noticia viral Y es una noticia Lo que da Comentarios De todo tipo De El problema Que hubo En la transmisión En vivo Con Chris Rock Uno de los Presentadores Habituales De la entrega De los Oscars Y Willie Smith Que estaba Ternado Estaba Su película Ternada Y a él Como Mejor actor Creo que también Estaba Ternado Como director No Ternado Porque siempre Son cuatro O cinco O seis Los que están Pero Para él Era una noche Muy importante Porque después De tantos años De esfuerzos Y de películas Muy interesantes Que ha hecho Con un Una cosa emocional Muy fuerte Esa noche Era La noche Más esperada De su vida Porque Estaba nominado Como mejor actor Y creo que también Como director Y qué pasó A raíz De un comentario Que Chris Rock Hizo en vivo Durante La entrega De los Oscars La esposa De Willie Smith Se sintió Ofendida Porque Chris Rock Hizo un comentario Sobre Que otra actriz La que hizo La película Ghost Se había rapado Para una película Y le hizo Un comentario Relacionado Con esa película A la esposa De De Willie Smith Tal vez No sabiendo Que ella tenía La que se había Rapado la cabeza Por padecer De alopecia Que dentro De todo Es una cosa leve Porque podía Haberse Rapado la cabeza Por haber estado En quimioterapia También Eso no se puede saber El por qué Te rapaste la cabeza Porque habitualmente Las personas Que tienen cáncer Que le hacen Quimioterapia Se le cae Se le empieza A caer El pelo En mechones Y decide Enraparse En la cabeza Así que A este comentario De Chris Ross Primero Willie Smith Reaccionó Riendo Ser Después Después Le gritó Desde su asiento Y todo esto Se filmó Porque estaba en vivo Se transmitía al aire Le gritó Saca de tu maldita boca El nombre De mi mujer Y acto seguido Y ante un gesto Que le hizo Su mujer Jade Pinker Smith Con los ojos Él se levantó Y le dio Un cachetadón A Chris Ross Y se volvió A sentar Chris Ross Manejó Con una Profesionalidad La situación Porque lo único Que dijo Fue Wow Y siguió Y siguió Con el espectáculo Pero el problema Fue Todo lo que Esto desencadenó Con ese hecho Primero Porque Yo particularmente No estoy de acuerdo Con un hecho De violencia Que todos los días Pasa Pero si hubiera pasado En otro lugar Hubiera pasado Sin pena ni gloria Pero pasó En la entrega De los Oscars Donde Montones de millones De personas Desde su hogar Estaban mirando En la entrega De los Oscars Lo estaban mirando Chicos también Entonces ¿Cómo se ve ahora Que una persona Que tiene Esa fama A nivel mundial Ahora quede Ante una situación Delicada Mostrando Su lado Su lado Violento Y Y no pudiendo Resolver Las cosas De otra manera Fíjense que Will Smith Tiene una larga Trayectoria Porque empezó Trabajando Muy joven Pero Aparentemente Este no es El único La única Situación De violencia Cuenta La leyenda Que ya En otras oportunidades Le pegó Un periodista En otras oportunidades Ha contestado De una forma Muy violenta Muy ruda Como dicen acá O sea Que ya había Antecedentes previos Pero La situación Es esta Él después Dijo Cuando Pasó a buscar Su Oscar Que una cosa Emocional Lo había llevado A esto Y que Dentro De esa Dentro De El medio Artístico El medio Del cine Él dijo Que muchas veces A la persona Se los descalifica Y la persona Tiene que poner Una sonrisa Y no contestar La descalificación Yo creo que eso Le salió en el momento Como una forma De justificación Pero Eso no se hace Porque Había chicos Mirando Y porque Él Que está En un lugar De poder Es el primero Que tiene que enseñar Que con la violencia No se resuelven Cosas Que podía Fuera de cámaras Y después Haber Tomado Otro tipo De actitud Porque lo estaba Viendo muchísima Gente Y ya sembró Una Una mala imagen Frente al público Hay mucha gente Que aplaude Su actitud Incluso leí Un comentario Que hizo una mujer De aquí De Las Vegas Poniendo que Se veía Muy bien Que él hubiera Defendido El honor De su mujer Tal vez Porque En la cultura De ella El hombre Es macho Porque golpea Pero no se resuelven Las cosas así Ni tampoco Es una demostración De amor Al otro Salvar el honor De una dama Agarrándose A trompadas Con la gente El problema Es que En mi caso Y viendo La situación Y viendo La posición De la esposa De William Smith Ella fue una víctima Provocadora De ese hecho Del marido Porque acá Pasaban dos cosas Si él no hubiera Reaccionado Como reaccionó Ella a lo mejor Le hubiera dicho Que era un poco Hombre Pero Al reaccionar Como reaccionó Ella hizo Que la noche Más importante De su esposo Se viera empañado Por una situación En donde De alguna manera Si Estuvo mal El hecho De las cosas Rizueñas Que dijo Chris Rock Pero él es un comediante Y en la noche De los Oscars Muchas veces Se hacen comentarios De ese tipo Con los actores Que están Por recibir Un Oscar Depende del nivel De tolerancia De cada uno Y depende De cómo se sintió Ofendido Cada uno En síntesis Todo esto Es acotación De que La inestabilidad De Will Smith Creo que está relacionado Con una situación Que él no puede manejar Ustedes saben Que tanto él Como su esposa Tienen lo que se llama Un matrimonio abierto ¿Qué es un matrimonio abierto? Que cada uno Tiene derecho Dentro del matrimonio Y con la autorización Del otro De acostarse Con quien quieran O sea Algo así como Sam Swinger Como intercambio De parejas Cosa que Aparentemente A Will Smith Esto le debe afectar Mucho Porque Una de las personas Que fue amante De De esta mujer Fue Chris Ross Precisamente Pero también Se sabe Porque es una comidilla Dentro del ambiente Artístico Que la esposa De Will Smith Se ha acostado Con compañeros De los hijos Que eran adolescentes Entonces Yo creo que Es una situación Que él ya no puede manejar Que estalló esta noche Y que Fue un mecanismo De sabotaje Porque ahora Se corre el riesgo La academia Se le está pidiendo A la academia Porque hay muchos comentarios Sobre este tipo Que le retiren El Oscar Que ganó Yo no estoy de acuerdo Tampoco con esto Es preferible Ponerle una penalidad A nivel legal O ponerle una penalidad La misma Academia Pero no Quitarle algo Que lo ganó Por mérito propio Lo corté No quita lo valiente ¿No es cierto? Entonces Pero Hay muchos comentarios Adversos Y como todas las cosas Hay mucha gente Que vio bien esto Yo creo que esto Está relacionado Con cada uno De nosotros Y que está relacionado Con El nivel cultural Y que está relacionado También con Cómo manejo yo La agresión Si No la puedo manejar Y se me va De las manos Porque hay formas Y formas De defender A una mujer Sin llegar A estos extremos Tan violentos Por cosas Que no tengo Resuelto Mi opinión Personal Viendo Entrevistas Anteriores De Will Smith Es que Él está pasando Por una situación De estrés Muy fuerte Que lleva Un dolor interno Muy Grave Que no sé Si a lo mejor No puede Estar Desar Desarrollando Una situación De bipolaridad No olviden También Que dentro Del ambiente Artístico Hay muchas personas Que han tenido En el pasado Problemas con alcohol Y droga Donde tuvieron que ser Internados varias veces Como Robert Wiggel Por ejemplo Y que Eso Con el paso del tiempo Y el estrés Y el estar Constantemente En el candilero Constantemente Bajo la Óptica De la gente Que sigue La carrera De todos ellos A veces El estrés Es muy alto Y se cae En este tipo De consumo De cosas Como para Evitar un poco El dolor La depresión Y el estrés Y el estrés Mismo ¿Verdad? Entonces No sé De los que Nos están viendo Hoy Si alguien Quiere hacer Algún tipo De comentario Si vio La entrega Si leyó Pero este Mecanismo De autosabotaje Siempre está Relacionado Con que una Parte mía Cree Que no me Merezco Determinado Tipo De cosas Que no Me la Merezco O que no No tengo La gracia Para ser feliz O Recuerden esto El dinero No es lo más importante Puede calmar Los nervios Pero ¿Cuántas personas De mucho dinero Ya terminaron Suicidando Demostrando Que el dinero No hace la felicidad Puede calmar Los nervios Puede comprar Cosas caras Pero lo más Importante de la vida Como digo siempre Es gratis El amor De los amigos El amor De una pareja El cariño Que tengan Tus hijos Hacia ti El cariño De tus padres Hacia ti Eso no se compra Con dinero Eso se compra O es respuesta A las acciones Que tuvimos Con nuestro comportamiento A lo largo De la vida Hay casos Donde Como dije antes El mecanismo De autosabotaje Llevó a la persona A un accidente Muy grave Pero Hay Otros casos En que el autosabotaje Lo llevó A la muerte Por ejemplo Otra de los actores Realmente Importantísimos Que recibió Un Oscar Póstumo Es el actor Que hizo La anterior versión Del Guasón Donde lo encontraron Muerto Por mezcla De pastillas Para dormir Y pastillas Para la depresión Y lo encontraron Muerto Super intoxicado Con psicofármacos Este es un mecanismo De autosabotaje Porque su papel Que interpretó Al Guasón De una manera increíble No la última versión Que fue también Maravillosa Él sabía que estaba Nominado para un Oscar También Entonces Pero en la vida común Quiero que Las personas Que hoy nos están Escuchando Y que están deseando De alguna manera Concretar cosas Empiecen a vigilar Su inconsciente Empiecen a vigilar Si determinado tipo De situaciones Se le está yendo De las manos Si determinado tipo De situación Les está dando Un problema de depresión O un ataque De ansiedad Previo Porque esto es Síntoma Que hay que trabajar Algo Que está dentro Del inconsciente Dando vuelta Y sin ir más lejos ¿Se acuerdan El estallido Del Challenger Esa base Que estaba Fuera de la tierra Hace muchos años Atrás El estallido Del Challenger Después se hizo Una evaluación Sobre La hizo Esta evaluación Un especialista En accidentología Argentino En donde dijo Que el estallido Del Challenger Y se debió A un factor De error humano De uno De los que Estaban En el Challenger Y que manejaban Esa Esa base Fuera de la tierra Y fue real Fue producto De una falla humana Otra de los casos Se vio muy Muy claramente Muy claramente Cuando en Argentina Cayó la avioneta Que llevaba A los más importantes Bailarines Del Teatro Colón Cayó en un lugar Donde no se podía No se podía Haber ahogado Del avión Del avión Se había Enfermado Así que Sean cuidadosos Con esto Porque Este mecanismo De autosabotaje En algunos casos Le puede costar La vida Hace muchos años Un paciente Mío Me cuenta Que había ido A una tarotista Que la tarotista Le tiró las cartas Y le vaticinó Que él Iba a tener Un choque Años después En un coche Convertible De color rojo Él no tenía Un coche Convertible De color rojo Pasan 4 o 5 años Y Sin recordar Este vaticinio De forma consciente Alguien le ofrece A un muy buen precio Un coche Descapotable Rojo Que a la semana De comprarlo Tiene un accidente Tremendo Donde hizo Destrucción total Del coche Él gracias a Dios No tuvo lesiones graves Pero Cuando me cuenta Este hecho También me cuenta Que cuando compré El coche Descapotable Rojo Pensó Yo no sé Si me merezco Este coche Tan caro Cuando había Trabajado Toda la vida Desde muy temprana edad Entonces Esa ley De no merecimiento Hizo que A nivel inconsciente Y con el vaticinio Tuvo un accidente Donde destruyó Ese coche Que él pensó Que era demasiado Caro para él Y que no se lo merecía Así que Tenga mucho cuidado Con esto Porque es un tema Muy delicado Que hay que tener En cuenta La cosa más clara Es esto De Wayne Smith Que esperó Durante toda su vida Y de toda su carrera Este premio Pero se lo saboteó Pero se lo saboteó ¿Sí? ¿Alguna pregunta Por ahí O algo que se te ocurra Preguntarme Con respecto Al mecanismo De estos sabotajes? Vamos a saludar A saludar A las personas Que están conectadas Muchísimas gracias Entre ellos Marcela Cornejo José Alas Luis Vásquez Muchísimas gracias Y les pedimos Como en cada programa Que por favor compartan Recordándoles Que esta es una Radio comunitaria Y este programa De Te Escucho Las Vegas Es realizado A través de Su radio Por internet MaginLatinovegas.org Donde pueden Entrar ahí A la página Y pueden Checar el historial De otros programas También O Los invitamos A que se suscriban Por medio de YouTube Al canal De MaginLatinovegas.org Así es de que Mientras más Suscriptores Pues entonces Recuerden que Entonces ya se va a poder Transmitir en vivo Todavía no se llega A la meta No, tenemos 700 y pico Pero todavía nos faltan Un poquitito más Que si ustedes comparten Y me hacen el favor De ayudar a esta radio Comunitaria Para que se vuelva A transmitir En vivo Por nuestra cámara Mevo Por YouTube Se lo agradecería Muy profundamente Porque es una radio Comunitaria Que la mantenemos A pulmón Con Con dinero Propio De nuestros bolsillos Porque nadie paga Su espacio En esta radio Y tenemos Profesionales De lo mejor Y bueno Pero Queremos seguir adelante Y si ustedes nos dan Ese empujoncito Y nos dan Ese like Que tanto necesitamos Y lo comparten Se lo agradecemos Profundamente Si hay alguien Que nos está viendo Y se anima A llamar por teléfono Y hablar en vivo Porque este programa Va en vivo El teléfono de cabina Es 702-575-8800 702-575-8800 Y va a salir al aire Su pregunta ¿Cuántas veces Algunos de los que nos están Escuchando Se han saboteado cosas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? O Por X problema Por ejemplo Logro cambiarme De trabajo Me dan Un puesto importante Mi Sueldo Se va al doble Y de golpe Mi mamá Que vive en México O que vive en Guatemala O que vive En Argentina De golpe Le aparece Una condición Tremenda Y me reclama Y me la voy a ver Ese también Es una elección Que puede hacer Que esa persona Crea Que no se merece Tanto ese puesto O No digo Cuando es una condición grave Donde está en juego Pero a veces Esa persona Que está en otro país No está en una condición Tan grave Pero que pide Si fue Una madre Muy manipuladora Que ese hijo Vaya para allá Si o si No importándole Que al hijo Le costó tanto Llegar a este lugar Eso también es un mecanismo De autosabotaje Porque acuérdense Que en el mecanismo De autosabotaje También puede haber Una manipulación De una persona externa ¿Sí? Entonces Sean cuidadosos Evalúen la situación Y aprendan a reconocer Y a diferenciar Lo Caro De lo valioso Porque mucha de la gente Piensa que caro y valioso Está asociado con el dinero Y no está asociado Con el dinero Te veo muy pensativa Cierto Es cierto Es cierto Porque la mayoría De seres humanos Pues no Están precisamente Confundidos En ese aspecto O sea Lo costoso Realmente no es lo valioso Porque el costo Una cosa es el valor Dentro de una sociedad Que determinadas organizaciones Le otorgan Cierto valor económico Monetario A cierto artículo Pero lo valioso Es muy muy diferente Como ya lo mencionaste Al inicio del programa Pues realmente Lo valioso es Tus seres queridos Sus familiares Que tengan salud Que no tengan que estar Teniendo que ir al hospital Que no tengan que Que tengan que hacer Tratamientos caros Con una obra social Que no tengo O que no me lo cubre Tener a mis hijos Lo que muchas de las personas Cuando reniegan de sus hijos Que muchas veces Reniegan de sus hijos Porque el flojo No me levanta Las cosas Que me deja un tiradero En la casa O que el chico No quiere estudiar Porque yo era una de esas Y de golpe No se dan cuenta El valor De tener un hijo Sin ninguna condición De salud grave De no tener un hijo Con un síndrome de Down O una debilidad mental O un problema De distrofia muscular O autismo O un autismo grave Y a lo mejor Nos hacemos mala sangre Por cosas Y no agradecemos A la vida Las bendiciones Que tenemos Yo siempre digo Que le agradezco A la vida Haber tenido a Andy Cuando yo ya era grande Cuando mi esposo Era grande Y el riesgo Que se corría De haber engendrado Un chico Con una condición Seria Y como no voy a estar agradecida Que mi hija me salió Maravillosamente inteligente Y sin problemas Que con la edad que tiene Ya tiene su propia empresa Que se maneja Viajando por el mundo Como le gusta Y le tengo que agradecer O esta casa Que tengo Que me da la posibilidad De tener esta radio De compartirla con amigos De tener un salón De conferencias Que en este momento No hay reuniones Porque me preguntan Constantemente Que pasa con las reuniones Pero hasta que no termine esto No No quiero arriesgar A las personas Que vienen Ni arriesgar a mi esposo Que tiene una condición De salud A Que el coronavirus Entre a mi casa Que hasta ahora Nos vinimos salvando Los dos que vivimos acá Porque mi hija Se lo pegó En Inglaterra En el casamiento De su cuñada Con las tres vacunas Puestas Y se lo pegó igual Entonces Cuidemos a nosotros A mi me encantaría Volver a tener Las reuniones En el salón Pero Personas que vienen A esas reuniones Tienen condiciones De salud Fuertes ¿Y no les funciona A través de Videollamada Por whatsapp O zoom? El problema Que con el tema De café Se superpone Con las reuniones De café Que hay en California Por zoom O por teléfono Entonces Ellos empiezan Y Vamos a ser realistas Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Rafael maneja Las juntas Espectacularmente bien Y a mi me parece bien Que la gente Lo siga Porque él es el creador De café Yo pensé Que estabas hablando Del grupo de autoayuda Ah no Del grupo de autoayuda De las mujeres Cuando las convoqué No tuve ningún tipo De respuesta Convoqué un día Dos días Tres días Y ante el tercer No Por Por Dije Omisión Hasta acá Llegamos ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué ¿Por qué gratis? Y si no lo pueden valorar Mi tiempo vale Sabes que Estaba yo Mientras tú estabas haciendo Ese análisis Estaba yo valorando Que el autosarrotaje Más peligroso Que el ser humano Se hace Es con su salud Ah Totalmente de acuerdo Porque Hay cientos de personas Que están padeciendo Alguna enfermedad Y pueden estar tomando El tratamiento Que es específico Para esa enfermedad Sí Y a la otra persona Le funciona Y a esa persona no Y ese es autosabotaje Totalmente O Totalmente O por ejemplo Es miedo a algo El autosabotaje Es miedo a algo Pero es muy peligroso Cuando es enredado Por supuesto que sí Por supuesto que sí Por ejemplo Una cosa muy simple Personas que tenemos kilos de más El coqueteo dan el peligro con el azúcar Con la diabetes La presión alta La hipertensión La hipertensión Acuérdense que la diabetes Es una enfermedad Cardiovascular Y las enfermedades cardiovasculares Están relacionadas con La hipertensión arterial Que tiene que subir Forzosamente Si tengo las arterias tapadas Con colesterol malo Las emociones de coraje Levantan la presión arterial Pero si encima eso Va acompañado Con un exceso de kilos Que yo tengo También Porque no voy a hablar Señalar con el dedo A los otros Porque para acá viene El tema del azúcar Se te dispara el azúcar Y te vienen todos los males del planeta Pues se desencadena en general Todo el desbalance Fisiológico ¿Verdad? Pero Si ¿Cómo les puedes Decir a las personas Cómo lo pueden identificar Cuando es un autosabotaje? Por ejemplo Ese ejemplo que puse yo De que A pesar de que es el medicamento Específico para sus padecimientos No les funcione Mira Habría que ver Si la dosis es la correcta Por kilo de peso Vamos a hacer como Viste Por ejemplo A mi perro le doy Unas pastillitas Para que esté bien De las articulaciones Y de la piel Pero tengo que saber Cuántas pastillitas Le voy a dar De acuerdo al kilo de peso Porque no es lo mismo Darle a un chihuahua Una Que darle a un perro Que tiene 50 kilos Una de esas pastillitas Primero hay que La dosificación Pero segundo A lo mejor Si esa dosificación Puede estar asociada El otro día Tiene un paciente Con baja la testosterona Un chico joven Un chico joven De 20 y pico de años 20 y pico de años Tiene la testosterona Baja Le dan inyecciones De testosterona Y la novia Reclama Que no pasa nada Ahí puede haber Factores No voy a hablar De mi paciente Específicamente Porque si no Es estar Hablando en público De una situación privada Pero esto me acordé De un caso Que estuvo en Argentina Hace muchos años Este chico tenía Era modelo Era buen mozo Era Tenía una novia Pero a nivel sexual No funcionaba Le hicieron todo un chequeo De testosterona La testosterona Le daba bien Pero no Hasta que un día En sesión Me cuenta De Dos violaciones Que tuvo Por parte de un empleado De la fábrica del padre El padre Era un magnate Que nunca habló con nadie Ni con el padre Porque le daba vergüenza Y un día me dice Yo debo ser homosexual Por eso Le dije ¿Por qué? Entonces empezamos A trabajar eso Y como por arte de magia Empezó a tener sexo Con su Con su novia Porque él llevaba Internamente Ese miedo A que era homosexual ¿Bien? Entonces ¿Cuántas veces Tenemos en la cabeza Una serie de miedos Que no hablamos con nadie Y que nos provocan Determinado tipo de cosas Y que nos hace vivir mal Nos hace vivir En lo que en budismo Llamamos Estado de infierno O estado de purgatorio Cuando Hablándolo Se puede resolver De una manera increíble Y desata los autosabotajes Y desatar Exacto Porque Se recibe el tratamiento Se está recibiendo Por ejemplo En tu caso Le estabas dando Tratamiento psicológico Posiblemente ya había Recibido el tratamiento médico Y no le funcionó Total Total O sea, estuvo así por años Pero por gusto Bueno, no por gusto Sino por algo Que está ahí dentro Pero Recuerden esto Que no es que Aparece un mecanismo De autosabotaje En la vida Esto puede ser Una cadena De autosabotaje Que no Percibir Una cadena De autosabotaje Soy una persona Sumamente inteligente Empiezo una carrera Y de golpe Me caigo Y la dejo Y empiezo otra Y me caigo Y la dejo Y me empiezo otra Y me caigo Y la dejo Y a lo mejor Evaluándolo La cosa es Que alguien Alguna vez Le dijo a esta persona No te mereces Un título universitario Porque sos un burro ¿Cómo voy a seguir Una carrera universitaria Y recibir un título Si no me lo merezco Porque me dijeron Que eres burro A la vez Se desencadenan Acciones de Como decías Todo hace rato De No merecimiento O sea Fíjate Lo importante Que es Todo pegado Porque es Toda una maraña Después O sea Desencadenan Autosabotajes Desencadenan Problemas de salud Problemas con el entorno Problemas con la pareja Problemas con los hijos Todo eso De no merecimiento Y de negación Total También negación ¿Por qué? La negación Es otro mecanismo De no merecimiento Si yo lo niego Si yo niego Que estoy enfermo No voy a estar enferma Pero la enfermedad Va a seguir continuando Si no me voy a hacer Los chequeos médicos A esto voy Como los alcohólicos Como los alcohólicos A esto voy ¿Cuánta gente Que tiene Cobertura médica? No va a hacerse los chequeos Porque si vos me decís No tengo dinero Que también uno puede buscar La forma de lugares más baratos Pero teniendo cobertura médica La otra La persona que es residente permanente Durante 30 años Y no se hace ciudadano Y no se da cuenta Que cuando te haces ciudadano Quedás clavado en este país Pero cuando sos residente Y te pasa un hecho Suponete Suponete Sin darte cuenta Te quedás involucrada En un mecanismo de estafa Te pueden sacar La residencia permanente Después de 30 años De vivir en este país Ojo con esto Pero sobre todas las cosas Vos pensás que no sos No tenés No sos merecedor De votar en este país Y que tu voz se escuche Porque esos que hacen 30 años Que son residentes permanentes Y no se hacen ciudadano Es porque evidentemente Piensan que su voz No se tiene que escuchar ¿Sabes qué me estoy acordando? En México tenemos un dicho Que se dice Como los cangrejos Un paso para adelante Y tres para atrás O dos para atrás Sí Y eso es una señal Una clave Por medio de la cual Se puede dar las personas cuenta De que están sufriendo Una Autosabotajes ¿Verdad? De que inician Inician algo O por su cabeza Les pasa una idea De decir Oh puedo hacer esto O soy bueno para esto Y lo comienzan Pero luego retroceden O lo hacen un día Y después ya no O en un día Quieren hacer Lo que no hicieron En 10 años La flojera Que es síntoma De depresión También es un mecanismo De autosabotaje ¿Por qué? Porque mientras Estoy deprimido No tomo acción No tomo responsabilidad Y no hago ¿Qué consejo le darías A una persona O a las personas Que estén escuchando Este programa O quienes Se identifiquen Ya sea a sí mismos O a otras personas Que han detectado Al algo De lo que has hablado En alguien Que la puedan compartir Este programa ¿Qué les dirías Para Identificarse De esa manera Que Que están sufriendo De autosabotaje Que pidan ayuda Y que hagan tratamientos Les vuelvo a decir El mecanismo De autosabotaje No lo van a poder ver Dentro de un grupo De autoayuda Donde no hay Una supervisión Psicológica Pidan opinión Llamen Por teléfono El otro día Me enteré Mirando por televisión Que puedo bajar La aplicación Del 2.11 Que es El lugar de información Donde uno puede conseguir Lugares Donde hay Atención médica Y psicológica En algunos casos Gratis Y otras A bajo costo Es la aplicación Del 2.11 App ¿Sí? La bajan En cualquier teléfono Te contestan En español Y en inglés De acuerdo al texto Que le mandes Y te mandan Toda la información O sea Ayuda hay Lo que uno tiene Que poner En las ganas Porque esto es Como mencionaste antes Mientras el alcohólico Diga Soy un borrachito Porque vengo De un pan Alcohólico Vengo de un abuelo Alcohólico Vengo de hermanos Alcohólicos Soy un borrachito No va a doblear Porque no concientiza Que es un alcohólico O solamente bebo En ocasiones En una fiesta O al recibo Claro Pero si En ese estado Te subiste a un coche Y lo manejaste Sos un alcohólico Y sos Un inconsciente Que puede matar A otros Que no tienen culpa Yo soy disertadora Para doblear Pero Dentro del alcoholismo También hay psicópatas ¿Eh? El que mató A todos los miembros De esa familia Porque iba A ochenta mil Por hora Y que ya tenía Antecedentes policiales Grosos Que lo había parado Previamente Un policía Pero lo comentaste vos Y que lo dejó pasar Y ya tenía Problemas con Y que la autopsia Se descubrió Que iba bajo efectos De drogas Es un asesino Cereal Ese Es un asesino Cereal Ese Es un alcohólico Que no asume Su alcoholismo Y que por esa culpa Mató a inocente Y puede aplicarse Eso Aunque sea grotesco A las personas Que se autosabotean Porque se están Autosuicidando De alguna manera No hacer tratamiento médico No cuidarse La salud Es un suicidio En cuotas Y por ejemplo En cuotas También Que identifiquen Las personas Mucho ojo Si están padeciendo Alguna enfermedad X Lo que sea Y hacen tratamiento Médico Y siguen igual No les funciona Hacen tratamiento Psicológico Y siguen igual No les funciona Tratan algo natural Y siguen igual No les funciona Tratan homeopatía Y siguen igual Nada les funciona Y O sea No deben de resignarse A seguir viviendo así O sea Lo que pasa es que A lo mejor Lo que pasa es que A lo mejor Esa persona Está en una zona De confort Tan buena Que no quiere salir de ahí Yo estoy en la zona De confort Y todavía no aprendí inglés Y eso es mi zona De confort ¿Por qué? Eso es mi zona De confort Porque cobro bien Mis servicios Hablando español Y eso no lo deben hacer Porque es un error Porque después me quejo De que hay casos Interesantes Que quisiera tomar Y quisiera ayudar De gente que habla inglés Pero tienen ellos La culpa No, tengo yo la culpa Porque voy a cumplir Veinte años En este país Y todavía no lo hablo Lo entiendo Pero no lo hablo Y lamentablemente Eso merma No solo Como personas No me siento El negocio Sí, yo también Económicamente también Porque Cuántas Cuántas Empresas Por el pretexto De que alguien No habla inglés Le pagan la mitad De lo que pagan A los otros Aun cuando están haciendo El mismo tipo de trabajo Totalmente Totalmente Eso es Autosabotaje También Entonces Para todas las personas Que están escuchando Este programa Que ya sea Que algo de lo que Les explicó La doctora Mónica Se identifican A sí mismos O han mirado Ese tipo de Situaciones Con otras personas Muy simple Compartan el programa Muy simple Aparte de compartir El programa Llamen A mi celular Déjenme un mensaje De texto No me cuesta nada Hablar un ratito Con ustedes 702 569 6205 702 569 6205 Manten mensaje De texto Porque Si me llaman No atiendo Números que no conozco No cuesta nada Me cuentan Y yo les digo Que pueden hacer Y que no pueden hacer Ahora Se me está acordando Otra cosa Bueno Se pueden hacer Muchas cosas Obviamente Desde el punto De vista profesional Pero me estoy recordando Una técnica Que tú haces Que es la Reprogramación Neurolingüística Programación Neurolingüística Eso es una De las técnicas Esa técnica Puede ayudar ¿Verdad? Sí, totalmente 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 Todas las técnicas Terapéuticas Actuales Modernas Como por ejemplo También El tema famoso De las constelaciones Familiares Si bien yo no hago Constelaciones Grupales Pero La última técnica Que aprendí En Argentina Hace 20 años Atrás Que Porque no está de moda Acá Pero yo la aprendí Hace 20 años Atrás Que fue el tema De constelación Familiar Se puede constelar Con unos muñequitos Especiales En el consultorio Para darnos cuenta Los vínculos Y es una cosa Interesantísima Porque ¿Qué pasa Con las personas Que saben muy bien Para que son muy buenos Pero les da miedo Hacerlo? Es autosabotaje También De alguna manera Sí Y la técnica De programación Neurolingüística Es una de las técnicas Que les puede ayudar Programación Neurolingüística Hipnosis Lo que se llama Visualizaciones curativas Necesito agregar Algo muy importante Aquí Moneta Un comentario personal Tú sabes que yo Poco opino Cuando son Programas Donde considero Que No tengo mucho Que aportar Prefiero mejor Guardar silencio Y leerte los mensajes De la gente Que va aquí escribiendo Es cierto En este caso Me permito agregar El siguiente comentario Soy testigo Hace muchos años Que tú hiciste Hiciste un Un taller Donde Hiciste una demostración De la Programación Neurolingüística Había Yo recuerdo perfecto Había una persona Que tenía Fobia a los elevadores Después de que tú Le hiciste La técnica De programación Sí Dio testimonio Y fue rápido O sea Fue a la siguiente clase O sea Una semana de diferencia Les voy a contar Hablando de esto Un muy querido amigo Que se nos adelantó Ya hace unos años Un excelente periodista Del diario El Mundo Bueno Todos lo conocen Alejandro López Se llamaba Cuando estaba en vida Él era claustrofóbico Y por su Afección pulmonar Tenían que hacerle Un hemorragio Donde lo tenían Que meter Adentro de un túnel La primera vez Que se lo habían Tratado de hacer Salió disparado Angustiado No quería Entonces viene El consultorio Le hago una técnica De hipnosis Y fue Y se lo hizo Como si nada Y después me decía Yo no puedo creer que Hipnosis Programación Neurolingüística Hay un montón De técnicas Que convencen Al inconsciente Que hay que hacer eso Entonces lo más importante Que tiene que quedar Énfasis En este programa Es que la gente No se tiene que Acostumbrar A vivir Sufriendo ¿Verdad? A vivir en ese ¿Cómo mencionaste Hace rato? Su propio infierno Su estado de infierno Su estado de infierno O estado de pulgatorio Exacto Como dicen en budismo O sea Que es bastante Que es bastante Porque Van a notar Que me pica la nariz Porque Esta polución Y este aire contaminado Me está Teniendo Me pica Y me pica Y me pica Entonces Otro comentario Que necesito agregar Para que la gente Lo tiene que saber Es que aquí No importa Qué tan fuerte Sea mentalmente La persona Que viene a la consulta A realizar esa técnica Porque Sí o sí Funciona O sea Aquí no se trata De fe No se trata De creer O no creer O de que tenga Mente fuerte Funciona Porque funciona Y de eso Yo lo vi Nadie me lo contó Te consta que Yo creo que De todas las personas Que tú A lo largo De tu carrera Has atendido Creo que Una de las pacientes Que más trabajo Y te ha costado Soy yo Difícil 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 Porque tiene Un mecanismo De racionalización Tremendo Tremendo Pero Cuando hay amor Hasta se puede Convencer A alguien Los geminianos Y tengo un marido Geminiano Que es Altamente Racional No saben Lo que me costó Ayudarlo A soltar Determinal tipo De cosas Por esa Racionalidad ¿No? La lucha Contra la racionalidad Del otro Es tremenda Pero si se puede Y a pesar A pesar A pesar De esa Racionalidad Automática Que tengo yo Estoy hablando aquí Dando mi testimonio De que funciona Es cierto Entonces Si funcionó Con alguien O sea Como yo Puede funcionar Con todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Entonces Nuevamente Vamos a Dejarles El número telefónico De la doctora Mónica Para que mi El mensaje De texto No cuesta nada Cuando ustedes Les pueden comentar A ella Pero les puede Cambiar la vida Exactamente Y no nada más La vida de esa persona Sino de todo su retorno No se tienen familia Si tienen hijos Si están en pareja En su aspecto laboral Total Porque muchas personas Son muy inteligentes Muy capaces Pero Están No se tienen familia No se tienen familia No se tienen familia